...de consumo, donde vemos como de información, más desarrollados, más altos, donde una sociedad que demanda una mayor transparencia, mayor información, mayor estatus, una sociedad preparada de alguna manera para no solo solicitar, hacer estas demandas, sino también utilizar. Pero yo creo que todas las cosas, evidentemente, cuesta. Y lo que les decía, que parte del proceso, yo no me siento que hubiéramos llegado a difundir nuestra información y que la política esté dando los resultados que esperábamos ya.